Vamos a hablar ahora de temas de salud. Es importante que toda la familia tomemos en cuenta que cuando se cambia la temporada, estamos hablando de la temporada de verano, la temporada seca, la temporada de lluvias, provoca una serie de enfermedades y una de ellas son las enfermedades gastrointestinales. Así que para hacer un análisis, para poder darle a usted toda la referencia, el equipo periodístico de Telediario investiga. Así que nos vamos a enlazar en estos instantes con la periodista Rosmería Ávila. Ella ha hablado con expertos para que usted pueda tomar en cuenta cuáles son las enfermedades de la temporada y además lo más importante, cómo evitarlas. Enlazo contigo, Rosmería, buenos días. Compañeros, buenos días. Y ahora es importante hablar sobre el tema de la salud. Y es que hay algo que usted debe tomar en cuenta esta temporada de lluvias. Y es que generalmente hay alimentos que se contaminan y esto provoca enfermedades gastrointestinales. Nosotros estamos precisamente con el doctor Leonel Palomino para ampliar detalles y que usted tome las medidas respectivas. Doctor, buenos días. Muy buenos días. Pues mire, la verdad es que las enfermedades gastrointestinales, especialmente las diarreas, son una de las principales causas de consulta en los centros de atención médica, ¿verdad? Quisiera decirle que tal vez una cosa que ha ayudado bastante ahorita en este tiempo para que estas tal vez hayan bajado un poco, es que se ha vuelto ya una cultura de lo de lavado de manos, que es fundamental para evitar estas enfermedades. Bueno, en este caso, ¿quiénes serían los más afectados cuando se presentan las enfermedades? ¿Los niños, adultos o adultos? Hay una mayor prevalencia especialmente de los niños, ¿verdad? Porque son los que más, los que menos cuidados a veces tienen en cuidados de tipo personal o los padres se los cuidan un poco. Pero generalmente en Guatemala, mire, las diarreas ya son parte de la endemia que vivimos acá. Bueno, ¿qué tipo de enfermedades estomacales son las más comunes? Las diarreas per se, diarreas de origen alimenticio, las diarreas por parásitos y diarreas inespecíficas, pero sí, diarreas es el motivo de consulta. ¿Ustedes tienen algunas reglas que es importante que las personas las tomen en cuenta en casa para evitar estas enfermedades? Pues mire, nosotros lo que primero promulgamos es lo de lavado de manos, que es fundamental para evitar esto, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros manejamos como Ministerio de Salud lo que se llaman las 10 reglas de oro, que entre otras incluyen el lavado correcto de las frutas y de las verduras, el cocimiento adecuado de los alimentos, ingerirlos inmediatamente después de comer, el lavado de los utensilios de cocina y los instrumentos para comer igual, no mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos, refrigerarlos después de que ya no se consumieron, y tener todo el tipo de cuidados que son 10 reglas de oro que manejamos para este tipo de cosas. Bueno, y ahora es importante pues tomar en cuenta el tema de, pues hablábamos del COVID-19, ¿verdad? Pues hay muchas personas jóvenes que también están falleciendo, pero hay que tomar en cuenta enfermedades crónicas como diabetes, insuficiencia renal, o problemas en el sistema respiratorio. Pues hay muchos que también consumen tabaco, bebidas energizantes. ¿Esto podría impactar de alguna forma en nuestro organismo? Y hablando de la pandemia. Pues mire, básicamente sí está comprobado de que pacientes fumadores, realmente que son fumadores crónicos o de alto consumo, realmente su capacidad de respuesta a nivel de tipo respiratorio, merma bastante durante una enfermedad como lo que es COVID-19, ¿verdad? Y aparte lo del consumo de bebidas energizantes en alta cantidad, en mucha cantidad, pues evidentemente va a contribuir a un daño renal o problemas con el manejo de la glucosa en el cuerpo. Esto pues definitivamente impacta a los jóvenes y a los adultos, no tiene o no discrimina edad al consumir este tipo de productos. No, no, discrimina edad, ¿verdad? Si usted se da cuenta, entre las estadísticas que hemos tenido últimamente, hemos tenido gente ya fallecida de 25, de 26, 27 años, que las mismas autoridades manifestaron que el tabaco fue una de las cosas que hizo que su respuesta fuera mayor. Y no digamos adultos, ya personas ya mayores, que si han sido adictos al tabaco, pues también son mucho más susceptibles a tener complicaciones. ¿Qué tipo de daño podría provocar en nuestros pulmones el tabaco? Pues generalmente, mire, el tabaco está considerado que también es uno de los precursores de cáncer a nivel de los pulmones. Algunos pueden tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden tener un mefisema y pueden tener cualquier otro tipo de... Y es ante todo la disminución de la capacidad inspiratoria o de función pulmonar. Ya, y por ejemplo con las bebidas energizantes a nivel renal o también el tema de la diabetes. Pues lo que existe es que como estos tienen un montón de sustancias que tienden a aumentar la energía o a animar el estado de alerta, pues tienen sustancias que el fiñón es obligado a metabolizar, al igual que el hígado, y definitivamente pues va a hacer un efecto inmediato en mucha gente en un día, pero a la larga ya con el consumo continuo de estas, pues tiende a dañar la salud. Bueno, también recomendaciones a las personas, me imagino que sobre todo no consumir este tipo de productos. Yo creo que lo mejor es tener una dieta balanceada, una dieta adecuada, consumir fruta, verduras, todos los alimentos que puedan ser saludables y especialmente mucha cantidad de líquidos. De esta forma tener nuestro organismo al cien. Así es, así es como, eso es lo que se trata, va, y lo que tenemos que hacer es buscar como la excelencia en cuanto a la salud de las personas. Muchas gracias, doctor. Son los detalles que tenemos esta mañana para que usted los tome en cuenta. Inicialmente hablábamos sobre los problemas gastrointestinales que son comunes de la época, pero también hay que tomar en cuenta ahora la higiene y un tipo de disciplina en lo que consumimos para evitar distinto tipo de enfermedades crónicas y así pues tener un organismo en perfectas condiciones ante la pandemia del COVID-19. Así que son los detalles y yo con esto regreso a Estudios. Don Mary, muchas gracias por este reporte. Realmente qué interesante hacer un análisis de todo lo que el doctor mencionaba. Recuerda usted que antes las abuelitas decían, son enfermedades de las lluvias y una de ellas, las famosas lombrices. Todos estos parásitos que se alborotan precisamente en esta temporada, que las abuelitas no estaban fuera de la realidad, ellas practicaban algunos remedios caseros, pero lo importante, lo más importante es que la familia guatemalteca, por favor, mantenga todas las medidas de higiene, mantenga todo el control precisamente con los niños y las personas adultas, las personas de la tercera edad que son los más vulnerables. Así que le recomendamos a usted, está el cambio de temporada, las lluvias se están afectando, por favor, hacer un análisis, por un lado, las enfermedades gastrointestinales, estamos hablando de bacterias, infecciones intestinales, y por otro lado, también las enfermedades respiratorias que mencionaba el especialista. Así que, familia guatemalteca, mantener una dieta balanceada, a cuidarse y a cuidar a la familia, independiente totalmente también del COVID-19 que está afectando a Guatemala.